Ahora que está haciendo el ballet nacional de España un taller sobre folclore con Javier García, el gran Javier García, y que traen al recuerdo enseñanzas de mi maestro, del que fue también mi maestro Pedro Azorín, os voy a explicar unas pataditas, las pataditas que hacíamos, de esa jota aragonesa, no tengo mucho espacio, pero en esas patadas, ¡guau! corríamos por el escenario de un lado a otro, y vamos a marcarla con el pie de arriba, con el pie más cercano a la pared, marcamos y marco 1 patada, 2 patada, 1, 2, 1, 2, 3, 1 patada, 2 patada, 1, 2, 1, 2, 3, 1 patada, 1 patada, marco aquí detrás para hacer esa caída a un lado, al otro, meto esa rodilla y vuelta para hacer ese picao, pa, 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 vamos rapidito saltando con la música, 1 y... 1, 2, arriba y picao, pa, 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 pa